RONJITABACO RONJITABACO Soy Salcedo, el forte o cero, así lo publicó el espectador De verdad que pido la limosna, de salud y comprensión A nuestro padre creador, a nuestro padre creador Cumbia, 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 la cumbia del torpe o cero Cumbia, 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 del indio malovinero Cumbia por aquí, cumbia por allí, de mi paz de ambiente sano Cumbia por acá, cumbia por allá, de llorrito colombiano Oye María, vamos a bailar abrazado Por si quieres te duermo A gozar, 11 de diciembre, las bellas del pueblo 20 de enero, 24 años nuevos Y carnavales Ahí es Vamos para los carnavales A ver los carnavales A ver los carnavales Es porque soy sencillo, que nunca me ha gustado aparitar Soy enemigo del complejo, con muy buena comprensión Lo refiero en mi cantar, lo refiero en mi cantar Cumbia, 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 la cumbia del torpe o cero Cumbia, 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 del indio malovinero Cumbia por aquí, cumbia por allí, de mi paz de ambiente sano Cumbia por acá, cumbia por allá, de llorrito colombiano A ver los carnavales Gracias.